3-0, sacamos a nosotros. Buenas tardes, Roberto. Este es 0.15. ¡Uy, Roberto! ¡Qué gracia! ¡Qué guay! 0.30. Toma una clama. ¡Bien jugado eso! 4 4 4 5 6 5 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 17 17 18 18 19 20 20